Tracaria pero si muero se acaba el vídeo. Abrimos tracaria. Personaje, a ver, el extremo, los personajes que mueren, mueren, ¿qué? ¿Cómo se va a llamar? Guille. ¿Por qué no Guille? Eh, ropa, esto, y peinado. Y más feo posible. Me parece un japonés. Lo más mejor es que está más raro. Ponemos todo rojo, copiar, pegar, 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 y por el tiempo pegar. Ok, ya tenemos a Guille. Ahora solo falta que creemos el mundo. Eh, si muero termina el mundo. Eh, experto, no, no, maestro. No, maestro. Bueno. Producción oratoria, ahí, crear. Ahí tienen que haber visto la semilla. Y ya volvemos. Entramos al mundo y... Acá estamos, pero antes de seguir vamos con nuestro patrocinador. ¿Acaso te cansaste de que tu PC vaya lento? Yo también. Fin del patrocinador. Ok, hay que hacernos una casa muy rápida porque... Podemos morir en cualquier momento, ¿no? Así que para mí es mejor opción hacerlo bajo. Oh, no, 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 no. Si muero ahora, es un problema. Así que, protejeme, guía. Protejeme. Vamos, le hace trece daños. Ah, ah, no muero, no muero. Ya no, se encertamos acá. Ok, creo que esta es la clave de encertar. Venir a mirar acá. Vamos a aterrar árboles. Creo que vamos a hacerlo desde acá abajo. Aquí no pasa nada. Ok, ok, ok. Para mí es que vamos a durar. Ahí viene el slime. A ver, no se alcanza. Vamos esto y miramos acá. Ok, veamos si funciona bien. Sí, funciona bien. Y creo que puedo ver a caer estas cosas. ¿Vengo acá? Sí, sí, sí. Bien, ya tenemos química para que la arma de esto. Ok, vamos bien. Creo que ya tenemos madera suficiente para que la caja de día. Veo acá que hay un mineral, no sé cuál. Estaría bueno que podamos volver a subir, así que ahora voy a subir por las escaleras con losas, así que cerraba la caja. Creo que no importa de qué son los cubos bordes. Creo que lo que importa es de qué son la pared de adentro. Puede ser de tierra, pero... A ver. Así que vamos a... Gel, necesitamos gel. Así que necesitamos que el guía nos ayude. Aga, aga, nuestra trampa. Eso la tienen que pal fait. Vale, pompitos. Maca, barrita, mallita. Oh, se cayó. Perfecto. Ok, casi morimos en el Nintendo. pero no pasa nada porque ahora tenemos el gel para hacer antorchas ahí está y acá hacemos la plataforma y ahora esto ya está, vamos bien así que hacemos esto acá hay que agarrarle la casa y hacer un marquillo así que sacamos el video del polvo así se la podemos hacer de piedra donde está el marquillo ok, creo que esto pasa a veces cuando hay un objeto tipo así que interfiera creo que lo sé a ver debilito es lo que pasa acá sí podemos ahí sí, ok voy a hacerla más arriba entonces hacemos esto ya lo tiramos se va a morir y acá hacemos un colocano transición creo que si salgo ahora muero voy a comprar estos bloques para que quede mejor así que vamos a planar esto de hecho así ok ok podemos poner una pared para esto y ahora nos queda así y así queda un poco más mejor así que hacemos esto ok ya estamos terminando a ver hacemos esto ya está ok veamos si podemos hacer otro techo o otra cosa esta la de abajo va a ser mi habitación no, mejor no porque la madera es muy preciada porque no salir mi habitación va a ser voy a hacer una habitación más pequeña de piedra ah, ahí está bien ahora a ver una puerta no, no, es mejor gastar la menos madera posible si agarramos esto y losas, losas creo que sale una madera si, ahí está acá está la puerta se supone ponemos acá una antorcha y las paredes que van a ser de piedra espero que esto sea valido a ver me alcanza vamos a sacar estos excesos vamos a sacar estos excesos acá acá está veamos si esto es valido creo que solo falta una silla no sé si lo ven pero acá abajo dice que es válido así que está bien así que ponemos luces ahí y nos vamos hacia allá a ver qué hay ok el guía mató a un slime así que me dio dos de gel así que nos quedamos acá abajo a ver creo que tenemos que no, está muy largo no puede ser no tiene una puntería este bueno, acá hay unos minerales así que los vamos a usar no sé cuánto morimos del video pero mejor bien pero ahora no morimos solo nos falta una armadura ok, tenemos pestaño pero el problema es muy poco así que tendremos que conseguir mejores cosas que pena no se puede ok ok con un arco y nos podemos intentar enfrentar a la ley slime o estar lejos de los otros no hay muchas flechas 25 flechas así que nosotros acá podemos hacer un agujero y por acá tirar las flechas a ver ok tengo 60 y algo pero está bien ahora los vamos a botar de seguro ya se están acabando los slimes no se muere vamos le dimos uno vamos vamos ahora hay que salir a por a a por a por a por a por gel vamos acá otro slime es la primera vez que vamos a estar contra un slime cara a cara ok hay que alejarnos para que el día venga a la casa así que vamos a alejarnos y poner unas torchas y minar para abajo así que ya volvemos ok me encontré esta lo acabo de ver porque lo acabo de picar pero por eso así que restamos mil si querían la semilla la habían visto acá en Inicia del Mundo no me lo crees así que tenemos que hacernos una forja por ahora por ahora vamos bien así que morimos se supone que no vamos a responder ¿no? no creo que me equivoqué lo hice mal bueno chicos espero que les haya gustado el video si acá están espero que les haya gustado el video ahora somos solo un fantasma que está acá volando por dormir así que intentemos ir al infierno para terminar el video ok ni siquiera sé si estoy bajando no veo nada así que esto fue bueno chicos espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse soy Super León Dorado adiós chau